Pero tú empezaste a actuar antes que tu hermano, ¿no? Sí. ¿Qué sabes? Tú tienes un pinganillo, ¿no? No, no, no. Sí, tengo pinganillo, pero justo esta me la había aprendido ahora comiendo en el Camerino. Vale, vale. Yo empecé cantando flamenco normal. Yo me lo anunciaron como el Rubishi de Triana. ¿El Rubishi? El Rubishi. Canté bulería y tango. Después se me quedó de moro y me di cuenta que yo en el cante tenía poco que hacer. Yo creo que la gente empezó a cantar y quería devolver la entrada. Y digo, voy a parar. Y devolver también. Sí, devolver lo que es. Devolver todo. No, la verdad es que cante flamenco, me gustaba. Cantamos. Hice un sketch final con un colega y le gustó más. ¿No era Jorge? Un amigo de nosotros del barrio toda la vida. Nosotros hacíamos un sketch del Palmar de Troya, el famoso Palmar de Troya, ¿no? Que decía, yo soy el Papa Clemente, nombrado en comunidad, pero las mejores papas se siembran en la Rinconá, que es un pueblo de Sevilla que da para la patata. Exactamente lo conozco. Y entonces él se hizo una apuesta, cuéntalo. Con el dueño, dice, si tú salas y interrumpías a tu hermano y a Curro, yo te doy 500 pesetas de la época. De la época. Sí, porque nosotros, Curro y yo, cobramos 6 euros. Curro cobraba 1.000, 6 euros y yo otros 6 euros. Y yo 3 euros. Y digo, yo ya, pues venga, digo, cámbiate la camisa, digo, dame el libro de él. Y me dio el libro de notas del camarero, la camisa del camarero, la corbata negra que lleva al camarero. ¿En serio? Te lo prometo, Yolanda. Sí, sí, sí. Sin decirnos nada. Sin decir, ellos no sabían nada. Entonces yo, cuando empezaron, yo sí, el Papa Clemente, nombrado en comunidad, pero las mejores papas se siembran en la rincona, bacalate con tomate y por la leche que mamaste. A ver, crey. A ver, crey. Y yo digo, usted es Noel, O'Connor, Werd, Lidus, Nain, Águer, Rangelo, Rangelo, Rangelo. Igual que el de los cuernos que entró allí en el... ¿En dónde entró? Allí en el... En el Capitolio. En el Capitolio que está al lado... Al lado, haciendo esquina, al de la rincona. De la plaza Callao, no, al lado de la plaza Callao. El Capitolio está en la plaza de Callao. Bueno, pues cuando me ve ellos, se quedan así y la gente... Mira, ya, te escribí ya de aquí. Fíjate tú, allí abajo, que tú sabes cómo tú eres de allí abajo. Allí no se callan nada. ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a ver de aquí? Ah, ya te escribí ya por ahí, ya, americano. No vean la que me dieron. ¿Americano? Americano te escribí ya yo. Y claro, esta gente son muy listos. Esta es la más listo que el hombre. Y dice, vamos a escucharlo al chaval, a ver lo que quiere decir. Vamos a escucharlo. A partir de ahí, viene todos los días, papá, por 500 pelas. Porque soy hermano, pero no primo, ¿eh? Pero era muy gracioso, Yolanda, porque, claro, la gente, el que lo había visto ya, pues llevaba a otro amigo. Para que se quedara con él. Para que pensara que este era americano. Oye, y de ahí, de ahí empezar a hacer el bolo, actuaciones, de ahí a la tele. Porque yo he escuchado que habéis coincidido con Eugenio. Con Eugenio, bueno, Eugenio coincidimos aquí, vinimos a trabajar aquí a los canasteros. Vino Eugenio y, claro, yo me quedé con él de Mormón también. Le encantó. Eugenio de aquella época ya era... Eugenio era un fenómeno. Ya era súper conocido. Yo tengo que decirte que con nosotros se portó maravillosamente bien. Sí, en general. Trajo a que nos viera a los canasteros a Chicho, Baño y Cerrado. Y a partir de ahí. Bueno, ahí fuimos al 1, 2, 3. Hicimos un par de colaboraciones. Un par de colaboraciones. ¿Y quién era? ¿Quién presentaba? ¿A Kiko Legar de aquella? No, el 1, 2, 3. Sí. Mayra Gómezquema. Mira, estamos viendo. Mira, 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 mira. Me echa a mí, por favor, en la copa, si esto no va a ver. ¿En la copa? Sí. Esto, esto es sopa copera. Ah, claro. Por eso se me ha dicho ahí. Entonces, claro, sí. Ya la conocía, esta sopa. Es que estoy con la de Miquel, ¿sabe usted? Yo estoy con la de Miquel. A usted la conozco yo, señora. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Usted ha salido en la televisión en Colón, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué había tanta discursión? Estaban discutiendo. No, no, nosotros no discutíamos, conversábamos. Sí, por favor, quiero que se den un besito, un besito con amor. Un besito, por favor. Un besito, un besito. Oh, ya está bien, ya está bien. No tanto besito, no, por favor. Ay, Mayra, Mayra de Miquel. Parece mentira, ¿eh? Pero me dice que no aparecíais en los créditos al principio. No, 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 es que no daban crédito. Que como van a aparecer. No daban ni póliza. Ni póliza. Porque es que, yo es que flipo, o sea, flipo con vosotros. A mí me gustan todos los tipos de humos, pero es verdad que es que vosotros, no sé cómo lo hacéis, vosotros vais a saco. Pero es que yo nunca he escuchado ni que hayáis ofendido a nadie. De hecho, leí que al principio con Concha Velasco en los años de la Catapú. No. O jugó a favor, incluso, que de repente os la ganasteis de una manera, ¿no? ¿Cómo fue lo de Concha? Maravillosa. Concha de aquí le mando un beso porque es una señora tan bonita y tan buena que me la como. Me voy a decir por qué que nos pasó con Concha, que eso es muy bonito. Y además hay que decirle a la grande porque Concha en aquel momento era, Concha Velasco era un top, top de todo. ¡Bienesa! Me gustan mucho tú, ¿eh? ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Mira. ¡Qué jovencitos! En ese programa... ¡Qué guapos! ¿Sabes quién estaba ahí? ¡Qué guapo! Allí en el público. ¿Quién? Santiago Carrillo. ¿En serio? Porque se podía fumar de aquella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no, no va. Si no, no va. Escúchame. Escúchame. Y cabreado con nosotros. Porque hacían dos americanos cantando en flamenco. Entonces, Carrillo, imagínate. ¿En serio? ¿Se lo creyó? ¿Cómo que sí se lo creyó? Se lo creyó a toda España. Mira, nosotros no nos conocía nadie. Y habíamos salido en un, dos, tres, dos veces. Que era el programa más físte en aquella, yo creo, de los más físte. Escúchame. Cuéntale lo de Concha Velasco. Te voy a contar antes lo de Concha. De Concha. Llegamos con Fernando Navarrete a ver a Concha. Y cuando llegamos allí, le decimos lo que íbamos a hacer. Mira, te vamos a interrumpir, Concha. Ella estaba en el suelo, sentada, en los escalones, ¿te acuerdas del estudio? Mirando el guión, haciendo sus apuntes y eso. Ella mirando sus apuntes. Y nosotras hablando. Mira usted, Concha, que es que venimos, vamos a hacer esto. Todo con un respeto máximo, como el coño, Concha Velasco. Y para mí era, vamos, para nosotros era una cosa tremenda. Mira usted, vamos a hacer esto, la vamos a interrumpir, no sé cuánto. Patatín, patatán, todo muy puesto, en orden, todo perfecto. Y así, sin moverse, no nos había dicho nada hasta el momento. Y así, se vuelve, nos mira así, con las gafas y nos dice. Menos bajarme las bragas en el escenario, lo que queráis. ¿En serio? ¿En serio? Qué clase, qué maravilla. Nos ganó al momento, claro. Tengo que decirte con esto, que nosotros cuando propusimos hacer Omaita, porque yo le dije a César, de hacer una de Antonia y Omaita. Digo, vamos, tú vas a ser la madre y yo voy a ser la hija. Y entonces vamos a dar los consejos de Omaita. Y nos dijeron, no, 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 esta parodia, esta parodia, no, yo no quiero esta parodia. Tres minutitos, cuatro y puerta. Entonces, a las tres semanitas de aquello, nos dicen, ¿podríamos alargar esta parodia? Como cinco minutitos más, ¿no? ¿No creéis? Diez minutitos de parodia. Al final, se acabó convirtiendo... En un programa. En un programa. En un spin-off. Exactamente. Ay, 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 ay. Uy, Antonia. Ay, qué de pasta más. Chiquita, que parece un árbol de Navidad. ¿De dónde viene? Chiquita, ¿por dónde viene? Vení de la peluquería. Pues tú no sabes que yo he ido a la peluquería. La peluquería hay que ir porque cuando una sale de la peluquería, es otra mujer. Es otra mujer, sí. Es otra mujer. La belleza es muy importante. Sí, sí, sí. La belleza del... La belleza no lo dirá por ti, ¿no? Porque tú eres la hermana de Copito de Nieve, ¿vamos? Mira cómo está mi madre, que es la hermana de Terminator. Ay, que te voy a coger, maíza, que te quiero. Con el chile de un beso tú. Antonia, ¿cómo te crees que le ha puesto la de arriba al niño? ¿Cómo le ha puesto? Que vincorne de Jesús. Ay, mi Yasmina, esto sí que bonito. ¿Y cuando celebras tanto, Yasmina? ¿Yasmina? Ya mismo. ¿Ya mismo? ¿Ya mismo? Cuando los cojas, digo, ay, vamos a celebrar tanto. ¿Ya mismo? Ya mismo. ¿Qué te pasa, Antonia? Ay, qué bebé. Chiquita, está tiquita ya. Ay, 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 ay.